Yo, 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 listen up now, yo soy Cornelio, tu elotito favorito, yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi. Me lo paró, lo paró con una mano, lo paró que yo la vi, yo, 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 yo. El taxi, la conocí caminando por un best street, estaba sexy, pero tan sexy, que por loquitos arrollamos, yep, y tocamos el taxi, era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer. Está duro, duro, que duro, pero ella tu saques, ya quieres festivo, dinero, visa, que chula. La lula, de mula, y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva, ella hace vino, sí, hace vino. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo, hace vino, mi amigo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo, hace vino, mi amigo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo te paro el dancito, yo, 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 yo te paro el dancito, yeah, yeah, yeah. La radio, la radio, la radio, la radio.